¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Adrian Chavira, ingeniero de soporte en Telefonía IP y hoy le vengo a mostrar dos modelos, dos modelos que nosotros estamos manejando para poder hacer un despliegue de nuestro conmutador 3CX en un mini servidor. En este caso, en las famosas Raspberry, manejamos dos modelos, los dos modelos van a tener las mismas características, se van a poder crear hasta 32 extensiones y 8 llamadas simultáneas, lo que va a diferenciar una de otra es que uno va a incluir una licencia profesional y el otro una licencia estándar. La licencia profesional, pues nosotros vamos a poder generar colas de llamadas, contestadoras automáticas, reportes más avanzados, entre otras más funcionalidades. Entonces, estos son los dos modelos que nosotros manejamos, es el UCS-13X-PS, dado caso de que queremos la licencia básica o simplemente el puro dispositivo, la pura Raspberry. Y tenemos el modelo de las 8 llamadas simultáneas profesional, en este caso es el modelo UCS-13X-08. Entonces, estos dispositivos son mini conmutadores, el cual a nosotros nos van a funcionar a lo mejor para un proyecto pequeño, donde tengamos, no sé, alrededor de 15, 20 o 30 extensiones, vamos a poder aplicar este dispositivo. Básicamente vienen ya preinstalado 3CX, simplemente hay que correr un wizard para nosotros poder ingresar nuestra llave de licencia y comenzar con el proceso de instalación. La verdad es un equipo muy fácil de administrar, práctico y como les había comentado, pues ya viene casi instalado, ¿verdad? En un 80%, ya nada más nosotros corremos el comando y seguimos las instrucciones. ¿Cómo funciona? Yo ya una vez que haya hecho mi proceso de instalación, simplemente yo voy a entrar a la administración de mi dispositivo. Yo ahorita lo tengo en red, mi equipo tomó la 192.168.100.2. Recuerden, yo ya previamente hice un proceso de instalación. Ese proceso de instalación de igual manera nosotros lo incluimos en una guía, es para que vayan siguiendo los pasos y puedan hacerlo de manera rápida y simple. Entonces aquí yo ya lo he instalado, simplemente yo me voy a ir aquí a mi navegador para poder ingresar a mi conmutador. Simplemente voy a acceder y voy a poner mi usuario y mi contraseña para poder ingresar a las configuraciones de mi conmutador. Ok, si se fijan, aquí yo ya tengo mi conmutador. Ahorita no lo tengo funcionado, lo acabo de instalar, pero vamos a tener todas las funcionalidades que incluye 3CX, ¿verdad? Recuerden que 3CX ya es una plataforma que nos ofrece comunicaciones unificadas. Y vamos a poder crear extensiones, vamos a poder registrar alguna troncal, vamos a poder hacer uso de chat, vamos a poder hacer uso de webmeeting. Esto lo que estamos viendo aquí es la consola de administración en la cual yo voy a poder empezar a administrar mi conmutador. Entonces recuerden, estos dispositivos son muy fáciles, muy prácticos para proyectos pequeños y lo pueden instalar de manera sencilla. Como les comento, el proceso de instalación es rápido. Nosotros, al momento de que ustedes adquieren el equipo, se les proporciona un tutorial para que puedan instalar el wizard. Una vez que se instala el wizard, van a observar esta pantalla donde ya se ha hecho el despliegue exitoso de nuestro conmutador. Aquí vamos a poder ver las extensiones, vamos a poder crear la recepcionista, grupos de timbrada y todas las funcionalidades que nos ofrece un conmutador. Entonces, básicamente eso sería todo de mi parte, queremos mostrarles cómo funcionaba este dispositivo. Igual si tienen cualquier otra duda, no duden en contactar al área de soporte y con gusto los apoyaremos.